América Latina y el Caribe posee una gran diversidad de ecosistemas terrestres y marino costeros. Concentra 50% de la biodiversidad del mundo y alberga poco más de un quinto de la cobertura forestal. Sus mares albergan 70% de las especies marinas del mundo. Los ecosistemas son de suma relevancia gracias a los múltiples servicios que brindan, como la provisión de agua, alimentos y materiales, la regulación de procesos ecológicos, como la adaptación y mitigación al cambio climático y la provisión de servicios culturales y recreativos. Sin embargo, los ecosistemas se encuentran en riesgo debido a la actividad humana. Por ejemplo, mientras para el año 2000 la región tenía una extensión de bosques de 979 millones de hectáreas, 20 años después 47 millones de hectáreas han sido deforestadas. Frente a esto, en CAF apoyamos una de las principales políticas implementadas a nivel global para la preservación de los ecosistemas, las áreas naturales protegidas. Según la evidencia, las áreas protegidas reducen entre 50 y 72% la tasa de deforestación. Y en el caso de áreas marinas aumentan la cantidad, el tamaño promedio y la riqueza de las especies de peces. Adicionalmente, las áreas protegidas reducen los niveles de pobreza de las poblaciones locales. Sin embargo, estos impactos dependen en gran medida de la capacidad de gestión de las agencias responsables. Para atender este reto, en los últimos años, en CAF, movilizamos recursos con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF y brindamos asistencia técnica para fortalecer la gestión de 67 áreas protegidas terrestres y marinas de Bolivia, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá. Con estos proyectos, buscamos mejorar la gestión de 336 mil kilómetros cuadrados de áreas protegidas terrestres y 1,38 millones de kilómetros cuadrados de áreas protegidas marinas. Por ejemplo, en Bolivia, estamos ayudando a mejorar la gestión y fortalecer la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas de la Amazonía Boliviana. En Ecuador, estamos apoyando el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y control de la Reserva Marina de Galápagos para evitar la pesca ilegal. En Costa Rica, estamos apoyando la prevención y erradicación de especies exóticas invasoras en el Parque Nacional Isla de Coco y el Área de Conservación Marina Coco. Nuestra meta es generar un desarrollo equitativo y sustentable para toda la región y convertirnos en el Banco Verde de América Latina y el Caribe.